Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar choco flan. Es una receta que es recontra fácil, el resultado es increíble porque el paso a paso es un poquito diferente. Tenemos por un lado un bizcochuelo super húmedo y por el otro lado un flan con caramelo por arriba. Quedate y mira el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es el caramelo. Estoy usando un molde sabarín de 24 centímetros de diámetro. Para hacer el caramelo vamos a poner azúcar en una sartén, la vamos a prender a fuego medio o máximo y vamos a dejar que se haga el caramelo lentamente, ir controlándolo, observándolo, que no se nos queme. Es un caramelo seco, un caramelo sin agua. Vayan chequeándolo. Y algo que les quiero decir es que el molde que usen puede ser como ustedes quieran, cuadrado, redondo. Puede no tener la parte céntrica que sube, ¿sí? O sea, no ser sabarín, ser un molde totalmente redondo, como ustedes quieran, ¿sí? Tenemos el caramelo listo. Lo volcamos todo sobre nuestro molde, que yo lo puse ahí arriba de la horraya. Agarramos el molde con cuidado con un paño seco. Esparcimos bien el caramelo. No es necesario esparcirlo mucho sobre las paredes porque después se van a caramelar igual. Y reservamos el molde. Por otro lado, vamos a ir haciendo la mezcla. Tenemos azúcar común. Un huevo. Esta mezcla es la del budín de chocolate. Vamos a batir estos dos ingredientes hasta obtener una mezcla espumosa y de un tono más claro. Una vez que la preparación está así, agregamos esencia de vainilla, aceite de girasol o de maíz. Y también vamos a batir un ratito más para que se integre bien. Tiene que quedar todo bien unido, una mezcla bien homogénea. Agregamos leche de vaca o también puede ser leche de almendras, de coco, la que tengas en casa. La integramos muy bien, nos va a quedar una preparación bastante líquida. Y ahora a lo último vamos a agregar los ingredientes secos que yo los voy a pasar por un tamiz. Tenemos harina común 4 ceros. Cacao amargo. También puede ser el cacao de la chocolatada tranquilamente y una cucharadita de polvo de hornear. Tamizamos bien estos ingredientes. Y ahora con el batidor o con una espátula, con lo que tengas en casa, vas a integrar muy bien estos ingredientes secos a la preparación que ya teníamos previamente. Intégralo muy bien, lo podés batir un poquito para que no quede ningún grumo. También lo podés hacer con batidor eléctrica ni hablar. Y ya está, preparación lista, una clásica preparación de budín, de chocolate, de bizcochuelo de chocolate también. La reservamos. Y a continuación vamos a hacer el flan. Para eso vamos a usar huevos. Les vamos a poner azúcar. Y una cucharada sopera de esencia de vainilla. Vamos a batir muy bien, desligando los huevos. Y acá atención, si ustedes quieren un flan bien aireado, van a batirlo un ratito bastante, hasta que quede un poco espumosa la preparación. Un poco, no como la de un bizcochuelo, ¿sí? Y si no, si lo quieren un poquito más compacto, van a batir solamente hasta que se desliguen los huevos. Yo la batí unos dos minutos más o menos. Y ahora al final van a ver cómo quedó el flan. Le agregamos la leche. Leche de vaca está recién sacada de la heladera. La integramos muy bien. Y listo, ya tenemos también la preparación del flan lista y la vamos a reservar. Tenemos nuestro molde con el caramelo. Lo vamos a poner dentro de una fuente de horno amplia, ¿sí? Y al molde que tiene el caramelo lo vamos a enmantecar un poco. Más que nada la parte del molde que no tiene caramelo para que el bizcochuelo no se nos pegue, ¿sí? Ahora sí, vamos a agregar primero la preparación del bizcochuelo, ¿sí? En toda la base de nuestro molde ponemos la preparación del bizcochuelo o del budín de chocolate. Y a continuación, por arriba de la preparación del budín, vamos a poner la preparación del flan. No importa que las preparaciones se mezclen, que suba un poco de preparación de chocolate, no pasa absolutamente nada. Así le tiene que quedar. Ahora le vamos a agregar agua a la fuente de horno, porque este chocoflan se va a hacer a baño María, cocción a baño María. Yo le puse dos jarras de un litro aproximadamente, porque es una fuente amplia. Retiro un momento el molde con la preparación. Le voy a poner unas servilletas, para que no se sacuda mucho si el agua empieza a burbujear, por ejemplo. Para que esté bien apoyado. Y ahora sí, lo vamos a cocinar en un horno precalentado entre media y mínima. Es decir, 170 grados aproximadamente, durante una hora como mucho, o hasta que introducir un palillo salga seco. Ya salió el chocoflan del horno. Fíjense que acá pasó algo, que el bizcochuelo o budín de chocolate me quedó arriba y el flan se fue abajo. Por eso le dicen la torta imposible, porque se invierten las preparaciones durante el horneado. Como estuvieron viendo, el palillo sale seco, el budín ya está listo. Por lo tanto, lo retiramos de la fuente, ni bien sale del horno. Y lo dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Y después, si quieren, lo ponen en la heladera. Como les dije a ustedes, una vez que mi budín se enfrió, yo lo llevé a la heladera toda una noche y al otro día lo desmoldé. Me aseguro de despegar bien las paredes. Ponemos un plato por arriba. Damos vuelta. Y no se pega para nada. Si lo estoy desmoldando en frío. Si les preocupa y les da miedo que se les pegue, desmoldenlo cuando esté tibio. No lo dejen en la heladera, pero yo lo dejé en la heladera y se desmoldó perfectamente. Vamos a ver cómo está por dentro. Y quedó espectacular. Fíjense los agujeritos del flan, que es lo que yo les dije. Si lo batimos bastante, queda así, como un poquito aireado. Si no, queda más compacto. El corte es perfecto, súper tierno. Muy, pero muy rico este postre, esta torta. Espero que les haya gustado esta receta. Preparen este chocoflan y cuéntenme qué tal les quedó. No olviden que pueden usar el molde que tengan en casa. ¿Con qué lo acompañarías? ¿Con unos mates, con un rico postre, con crema, con dulce de leche? Dejame tu comentario acá abajo. Acá tenés los ingredientes. Hacé captura de pantalla. No olvides suscribirte a mi canal. Si este video te gustó, dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!